¿Cuáles son las redes? Si nosotros no nos organizamos en redes, no vamos a poder expresar la belleza de la humanidad que está en cada uno de nosotros, pero que sólo puede verificarse como especie si nos organizamos en redes, pequeñas redes, junto a otras redes, junto a otras redes que amen la paz y la no violencia. El bien.